hola amigos cómo están primero que todo espero que se encuentren muy bien y quiero darles la bienvenida al sexto vídeo ya el sexto vídeo ya quedamos ya seis semanas creando este contenido de los consejos del experto el tema de hoy va a ser la importancia de los reintentos en los DAX de Cloud Composer hemos hablado mucho de este tema pero relacionado a las Cloud Functions pero ahora vamos a mencionar porque esto es importante cuando uno hace DAX y crea tareas dentro de Cloud Composer así que sin más que decir vamos adelante con el vídeo antes de comenzar eso sí por favor les quería pedir que para los que están suscritos felicitaciones muchas gracias por su apoyo pero para los que no por favor pausen el vídeo y vayan a hacer clic en el botón de suscribirse y en la campanita por favor eso nos ayuda un montón como ven subimos vídeo todas las semanas ya tenemos bastante material tenemos colaboraciones con otros canales así que si quieren que como se llama que este canal siga creciendo y tengamos cada vez más vídeos por favor apóyennos con ese clic al botón suscribir también les quería pedir estamos en Patreon ustedes como se llama nos pueden ayudar acá haciendo aportes mensuales tenemos un aporte de 3 dólares mensuales uno de 6 dólares mensuales y otro de 12 dólares mensuales dependiendo de lo que ustedes nos quieran aportar les pedimos por favor se encuentran que la comunidad en general y todas las redes de la comunidad inclusive este canal de youtube le ha entregado valor les gusta verlos entretienen les sirve para su aprendizaje o desarrollo profesional por favor evalúen poder poder aportar para que nosotros podamos seguir mejorando todo esto todo este dinero que recolectemos va a ser transparentado y va a ser utilizado solamente en beneficio de la comunidad así que antes de comenzar vamos a aclarar algunos conceptos importantes que siempre bueno estuve viendo el otro vídeo y creo que es importante comenzar con los conceptos antes de ir al desarrollo de la solución así que lo primero es Cloud Composer ya muchos lo habían visto en el vídeo anterior es un orquestador de cargas de trabajo auto administrado construido en Apache Airflow es un rollo importante ahí Apache Airflow porque desde ahora en adelante vamos a decir las cosas bien Apache Airflow para referirnos a la plataforma framework que es sobre la cual está construido este orquestador y Cloud Composer para referirnos solamente a la implementación auto administrada que nos ofrece Google Cloud son cosas distintas importantes saber su diferencia los DAX o grafos directamente a cíclico directo a cíclico es una definición en verdad de un archivo punto pedi que se escribe en Python y que indica la relación acá en la relación pueden tanto el orden de la tarea como las dependencias en nuestro paréntesis le ponemos operadores pues que esto vamos a aprender que todas estas tareas se basan en operadores las cuales se ejecutan en Apache Airflow Apache Airflow recuerden y el concepto de idempotencia recuerden que lo habíamos nombrado bastante acá está la definición formal que dice en matemática y lógica la idempotencia es una propiedad para realizar una acción determinada determinada varias veces y aún así conseguir el mismo resultado que sería lo mismo que si se ejecutara una sola vez esto significa que si yo ejecuto si nos vamos al mundo de la informática hago un llamado a una API por ejemplo que inserto un elemento y después la llamo de nuevo si ese elemento ya existe en la base de datos no debería volver a ser insertado y no debería yo, como se llama, tener resultados de que en mi base de datos vayan quedando registros publicados ese es uno de muchos de los ejemplos pero es como el más común que se me ocurre para explicarles ¿Cómo debería funcionar un servicio idempotente? debería al momento de insertar un registro debería preguntar si ese registro ya existe y si, ¿cómo se llama? si existe, podría simplemente ignorarlo o actualizarlo dependiendo de la lógica de negocio de lo contrario insertarlo, por ejemplo y por último vamos a hablar del concepto de, como le dicen en español ahí el TAC9W retirar exponencial de backoff, en inglés Truncate Exponential Backoff y esto es una estrategia, más que nada es un algoritmo, pero es una estrategia estándar para el manejo de errores para aplicaciones que están en la red o en la nube en verdad y esto es cuando, ¿cómo se llama? cuando un cliente, que sería en este caso nuestra aplicación que está consumiendo un servicio vuelve a intentar una solicitud que tuvo errores que por ejemplo levantó un error 500, 503, pues y de forma periodica, significa que no una sola vez pero la diferencia entre reintentar de forma normal es que habrá cada vez con más demora o sea, si yo reintento algo en un segundo, después lo voy a reintentar a 2, a 4, a 8 no hace exactamente igual como yo lo menciono, tiene alguna sutileza pero es para que lo puedan entender mejor la diferencia en verdad entre el reintento normal y el Truncate Exponential Backoff es ese que uno reintenta cada un segundo, un segundo y queda ahí pero este va aumentando su delay entre reintentos para así no si el servicio se encuentra saturado, no tener este problema vamos ahora a entender por qué son necesarios los reintentos ya lo hemos hablado en otros videos, pero es importante que lo tengamos bien claro antes de continuar bueno, yo creo que queda claro ya que en cualquier sistema informático las cosas pueden fallar y Apache Info no es la excepción así que, debido a que nuestras tareas implementadas pueden, la ejecución de estas tareas pueden llegar a fallar distintos motivos, acá pues algunos como problemas de red indisponibilidad de servicios, problemas de recursos temporales como ejemplo es necesario siempre tener una política de reintentos yo les había mencionado anteriormente que obviamente en casos cuando los servicios no son críticos no sé, por ejemplo, no le va a dar un like, nadie se va a morir porque el like llegue o no llegue sobre todo si estamos teniendo un flujo tal vez de likes me imagino que deben recibir millones o billones de likes por segundo alguna plataforma pero si estamos hablando de cosas críticas o que no son tolerables a este tipo de pérdidas transacciones bancarias, etc. es necesario tener esta política de reintentos y así también aumentamos la resiliencia de nuestra aplicación ahora, ¿por qué necesario? si ya tenemos los reintentos que mi tarea sea ni impotente ya explicamos un poco el concepto, pero acá voy a poner ejemplos de qué podría pasar si aplico reintentos sobre las tareas del DAC de Compose y mi tarea no fuera ni impotente yo lo pongo acá, al reintentar una tarea se ejecutarán todos los pasos de esta tarea tenemos la tarea que se implementa con operadores en el DAC de Apache Airflow y obviamente ahí yo pongo código algunos operadores simplemente me permiten ingresar datos pero está el Python Operator que me permite escribir código Python y puedo escribir distintas instrucciones si una tarea no es impotente, podríamos generar algunos problemas problemas de duplicidad que les mencioné insertar un registro en vez de actualizarlo o verificar si existe antes de la inserción generando duplicado inconsistencia o la no posibilidad de ejecutar nuevamente la tarea aquí puse un ejemplo supongamos que su tarea va a leer un archivo a un storage y cuando finalice correctamente esa tarea borra ese archivo porque ya no tiene que hacer nada ¿qué pasa si nosotros programamos mal la tarea? la tarea no es forma impotente y efectivamente metemos por ejemplo este borrado acá hay dos cosas, si nos ponemos bien puristas el borrado debería ir en una tarea aparte pero si estuviera en la tarea nosotros podríamos tener un problema si este borrado se encuentra no al final de la tarea y si alguna instrucción llega a fallar supongamos que leemos el archivo de un bucket borramos el archivo y después enviamos un mensaje a un servicio supongamos que esas tres tareas son entonces imagínense si ejecuta la tarea de forma normal se lee el archivo borra el archivo y envía la información a un servicio todo bien pero si llega a haber un error se lee el archivo y ahí se ejecuta el error y la tarea queda perdón, lee el archivo borra el archivo y ahí se ejecuta el error y la tarea falla después cuando se reintente va a leer el archivo pero el archivo no va a existir entonces esa tarea no se va a ejecutar va a quedar en un loop de reintentos fallidos por eso que es importante tener esa operación de borrado al final leer el archivo, enviar la información hacia un servicio y después poner el archivo o que sería la mejor buena práctica tener una tarea que lee el archivo y que por ejemplo lee el archivo y envíe el archivo hacia este servicio ahí el servicio tendría que ser netamente impotente si queremos ser más puristas aún acá hay traído obviamente de mantenibilidad una tarea que lea el archivo otra que envíe el archivo y otra que bote el archivo si falla la de leer el archivo se reintente xps y es potente si falla la de enviar el archivo al servicio también solamente estoy enviando entonces si no lo puedo enviar lo voy a intentar hasta poder enviarlo y la última que es si elimina el archivo no se va a ejecutar de nuevo ni la de leer el archivo ni la de enviar el archivo si no quiere enviar la información por favor perdón sino que solamente se ejecuta la aborda de los dejo abajo de los links de referencia no puede funcionar que hagamos fallida el retry delay que es un daytime, time delta ahí busquen el objeto python para ver cómo escribir la sintaxis indica el tiempo que debe existir entre la ejecución de los retros recuerden que habíamos dicho que puede ser un segundo o dos segundos pero después toma exponencial pero para reintentos normales no es necesario o sea si ponen un reintento normal se va a ejecutar siempre con el retry delay que pongan ahí etc acá en el tercero que dice retry exponential backoff es un boolean, es un verdadero o falso indica si los reintentos deben ser ejecutados con el algoritmo de trinket exponential backoff o no entonces si le ponen yes, va a hacer este algoritmo que va a ir retrasando los delay cada vez que vaya fallando le ponen no, simplemente va a hacer el retry para la cantidad de segundos que pusieron en el retry delay y el tercero es el max retry delay que también es un daytime, time delta este indica el máximo tiempo que debe existir entre la ejecución de los retros y por qué, se preguntará si un retry normal sin retry exponential backoff da lo mismo porque siempre se va a repetir cada un segundo, esto no va a ir incrementado pero si es un trinket exponential backoff o sea si ponemos el retry exponential backoff en true esto va a ir aumentando y esto se puede, como es exponencial puede crecer mucho puede llegar a tardar minutos, después puede llegar a tardar hasta ahora entonces yo necesito poner en un parámetro decir va a ir creciendo esto pero en algún momento se va a mantener constante o sea, vamos, uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis pero en algún momento yo digo, no sé, cuando llega un minuto después todos los retratos van a ser cada un minuto y no va a seguir creciendo que no podría crecer infinitamente dependiendo del número de retrys que hayamos puesto así que eso amigos, espero que les haya gustado el episodio o capítulo del día de hoy recuerden por favor si les gustó este video seguirnos en las redes que ven acá estas están acá tanto en las slides como en los comentarios de youtube así que tienes por todos lados como llegar bueno, ahí voy a nombrar de nuevo a Patreon y a Youtube así que, pero también tenemos un grupo de Meetup que es donde vamos subiendo nuestro evento tenemos un grupo de Slack donde todos los días estamos conversando haciendo preguntas, generando discusión somos aproximadamente casi mil personas igual que en Meetup tenemos Medium que tal vez se está volviendo bien activo este último tiempo tenemos casi como diez artículos en español tenemos nuestra página de Linkedin que vamos a hacer anuncios y el repositorio de Github donde vamos subiendo código por ejemplo para los últimos Skill Batch o Cloud Heroes vamos subiendo código ahí con instrucciones para que ustedes las puedan utilizar y también están obviamente las ayudas para certificarse todo el material que hemos podido recuperar por el popular y bueno, obviamente cerrando super importante para nosotros recuerden que si no lo han hecho aún pausa en el vídeo por favor suscribe la campanita y eso nos ayuda aquí de verdad un montón es lo único que le pedimos y por favor les pedimos esos cinco segundos de su tiempo para que nos puedan apoyar y también el Patreon perdón si de verdad pueden esta nueva obligación para nadie obviamente pero si pueden hacerlo le agradeceríamos un montón que todo esto va en fin de apoyar a la comunidad comprar por ejemplo no sé pagar dominio estamos trabajando en la página de la comunidad comprar equipos para grabar mejor los videos comprar Swap ver posibilidad de comprar entradas sortear entradas por ejemplo o hacer concursos así que todo ese dinero que vaya para allá va a ser 340 y va a ir a la comunidad acá no es que ninguno de los organizadores se haga estar y doble así que para que lo tengan claro y esos chicos sin más que decir me despido espero que tengan una excelente semana y que les haya encantado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo el próximo martes con más consejos del experto y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias!